Uruguay confirma su compromiso de alcanzar el horizonte propuesto por la Agenda 2030, uniendo esfuerzos entre el Gobierno Nacional, los gobiernos subnacionales, el sector privado, la sociedad civil, la academia y las organizaciones internacionales. Los compromisos asumidos en la Agenda 2030, la agenda más legítima, la agenda más sensata, más audaz del mundo actual. En el comienzo de la década de acción para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pasar de la palabra a la acción será una condición necesaria. Las Naciones Unidas se han pautado una Agenda 2030 vinculada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ¿Se puede hablar del Desarrollo Sostenible desde las circunstancias? Bueno, más que nunca, ¿así? Más que nunca es cuando hay que hablar. Y contribuir al éxito de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eso de los que permanentemente hablamos. Con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible que hacen más viable desde el punto de vista económico. Esta Agenda 2030 se hace en un foro político de alto nivel en Naciones Unidas. Mi país se adhiera a la intervención realizada por el Grupo de Amigos de los Niños, el LGBTI Core Group. Consciente que los 17 ODS son responsabilidad compartida de los Estados y la ciudadanía. Moviendo además el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Uruguay ha trabajado desde el año 2015, arduamente para el logro, por el logro de la Agenda 2030. Las Naciones Unidas han promovido la Agenda 2030 y esta debe mantenerse como la guía central a procurar para avanzar en el desarrollo sostenible. Esta Agenda sigue siendo necesaria. 17 Objetivos a nivel mundial relacionados con temas económicos, sociales, ambientales, temas culturales y políticos también. Sus 17 Objetivos y 169 Metas. Uruguay es uno de los primeros países a nivel mundial y a nivel de América Latina, sin duda, en materia de desarrollo sostenible. Es en esencia lo que todos nuestros gobiernos procuran en el marco de la Agenda 2030. Uruguay ha trabajado arduamente desde su aprobación para lograr un efectivo cumplimiento. No descubro nada nuevo al afirmar que la acción multilateral es clave para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Nos van a encontrar siempre del mismo lado, del multilateralismo. Y en particular, referido a la consecución de la Agenda 2030. Es la construcción de un proyecto global de una constitución de la Tierra. La Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ponerlo arriba de la mesa a la hora de generar y de construir políticas públicas de cada ciudad, en este caso la Intendencia de Montevideo, pero también lograr esto, que la ciudadanía se apropie de algún modo de esa agenda. A gritos, estamos precisando para enfrentar estas contradicciones en un gobierno mundial. Este es el tema central. Los líderes del mundo debemos hacernos caros. La Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.